Haz clic en el botón Usar modo de alto contraste en la configuración de accesibilidad de tu Chromebook y lee tus documentos de una manera más fácil. Al invertir los colores, todos los elementos visuales como palabras, iconos y botones destacarán sobre el fondo. Así podrás navegar por tu pantalla de una plataforma más accesible.